tengo razón, sería un estúpido. A ver, me dicen, Fano, han sancionado alianza con siete meses. Matute cerrado por siete meses y dura sanción económica. Ay, ay, ay. Sabogal, Sabogal, Sabogal. Ay, Sabogal. Yo pregunto, Sabogal, ¿cuándo vas a renunciar? La comisión disciplinaria sancionó alianza con el cierre de su estadio por siete meses y el pago de casi, bueno, 100 mil soles es una ganga, pero siete meses sin poder usar Matute significa una pérdida económica tremenda, brutal. Es todo el torneo de apertura sin poder usar Matute. Además, añádele los costos de tener que alquilar el nacional. Sabogal, Sabogal, Sabogal. ¿Cuándo vas a renunciar, Sabogal? ¿Cuándo vas a renunciar, Sabogal, si tienes un poco de vergüenza? ¿Cuándo tus jefes, porque tienes tus jefes, cuándo tus jefes, los que mueven tus hilos, así como una marioneta, van a dar un paso al costado en Alianza Lima? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Cuándo van a dar la cara a tus jefes, los que te dieron la orden de apagar la luz? Porque todos saben que a ti no se te ocurrió lo de apagar la luz, Sabogal, si eres un títere nada más de los que están en un palco más arriba que el tuyo. ¿Cuándo vas a renunciar, Sabogal, por un poco de vergüenza? Son siete meses de sanción para Alianza. Siete meses. Y acá hay otra información. Ángelo Campos y Alex Valera fueron sancionados con una suspensión de cuatro partidos cada uno. ¡A la mierda! Cuatro partidos. Pero esto es una estupidez. ¿Por qué a Campos le dan cuatro partidos por mostrar una bandera? Le dan el mismo castigo que... Valera alimentó a la madre un árbitro. ¿Cómo le van a poner la misma sanción que a Campos? Es una estupidez esto. Es una estupidez. ¿Cómo le van a poner cuatro fechas a Campos? Bueno, son siete meses de sanción. Por acá tengo la sanción por escrito. Primero, sancionar al club Alianza Lima con el cierre de su estadio por el periodo de siete meses computados desde la notificación de la presente decisión conforme a los considerados desarrollados de la presente resolución. multar a Alianza con el monto de 20 UITs y notificar la presente resolución al club Alianza Lima y a la Liga Profesional para su conocimiento y cumplimiento. Entiendo que Matute está sancionado solo para el torneo local, ¿no? O sea, para la Copa Libertadores se podría usar. Porque esta es una sanción de la Liga, más no de Comebol. O sea, Alianza podría jugar Copa Libertadores en Matute, más no podría jugar la Liga Peruana. Aprovechen para remordelar Matute. Mira que no sería mala idea, pero no sé si haya plata para eso. Bueno, gente, la verdad, una pena, pero se veía venir una sanción fea contra Alianza. Se veía venir una sanción fea contra Alianza. Lamentablemente esto es así. En su momento Alianza también recibió una sanción dura cuando tiraron bengalas en la Copa Sudamericana del 2014 contra Barcelona de Guayaquil. Me sabrán entender cuando les digo que no me genera un entusiasmo real el 2024 de Alianza. No, no, no me genera... Yo, yo, les soy muy sincero, ¿ah? Yo... Todos los años, incluso cuando Alianza pasó como 10 años sin campeonar, tenía un entusiasmo a fuego al momento de saber quién va a llegar, a quién van a contratar, quién van a ser el técnico, contra quién nos toquen a Libertadores. Entonces, esta vez no me siento entusiasmado con el año que se viene para Alianza. Mi intuición futbolística me dice que este equipo no se está armando bien. Es mi intuición futbolística. De repente, mañana Restrepo me sorprende, contrata jugadores de renombre y armo un buen plantel y tatatano. Hay más de un gordito que lamentablemente está operando en las sombras. Yo le diría a esos cachudos que se larguen de Alianza, si no tienen cargo y no están dispuestos a dar la cara, no deberían meter mano en el equipo, no deberían meter mano en las decisiones del club. Pero lamentablemente, pues yo no tengo un poder de decisión en Alianza. Me encantaría ser socio, tener una participación real, poder joder, porque Alianza es mi vida, Alianza es mi... probablemente es lo que más me apasiona en el mundo. Y ojalá algún día se pueda abrir el padrón de socios, no solamente para que yo, sino para que muchos hinchas de Alianza puedan formar parte de la política en el club, que al final yo creo que esa es la razón de ser de una institución, que sus socios construyan el destino de su club, como se hace por ejemplo en Argentina, que los clubes tienen una masa societaria que asiste a votar y generan los ingresos del club y son los que guían el destino de una institución. Y que sean los socios los responsables de llevar a Alianza Lima a donde merezca estar. Lamentablemente, lamentablemente, no veo eso cercano porque las personas que hoy tienen secuestrado a Alianza Lima no les interesa que haya una masa societaria nueva. Siempre han intentado que las decisiones de Alianza, incluso cuando era manejado por sus socios, se maneja en una mesa chica, ¿no? En una mesa muy chica donde ellos se pelean entre ellos y entre ellos se repartían quién era presidente de Alianza Lima. Pero bueno, lamentablemente hoy en día ya ni siquiera se sabe quién toma las decisiones como tal. Acá me dicen, exagera Fano, tampoco es que Alianza perdió el descenso, este año jugó una final. Para la inversión que hizo Alianza Lima, no haber ganado el tricampeonato es un fracaso total. O sea, independientemente si lo perdió con la U o no, para Alianza no ganar el tricampeonato este año 2023 ha sido un fracaso total. Podría considerarse incluso el fracaso del siglo para Alianza. Con el desembolso de dinero que se hizo, no ganar el tricampeonato fue realmente un fracaso histórico para Alianza Lima. Desaprovechar una nueva oportunidad en el tiempo de ser tricampeones nacionales. Como se hizo en el 2005 por última vez. Tras el 2003-2004 que Alianza salió campeón. Para Alianza fue un desastre no ganar el tricampeonato. Y no solo porque lo perdió con la U. Que eso ya fue, te digo, la cereza al pastel. Pero después de la inversión hecha, después de la inversión hecha que Alianza no campeonara. Yo te digo, ha sido un fracaso histórico y rotundo para Alianza. Entonces no me puedes decir que no fue un desastre. Por supuesto que fue un desastre. Por supuesto que fue un desastre. Un desastre total. Yo te digo otra cosa y sin afán de menospreciar a la U ni nada, pero esto es un facto. ¿Cómo chucho un equipo endeudado? ¿Cómo chucho un equipo endeudado hasta el cuello con una deuda impagable? ¿Le va a ganar un club que esté en el auge económico? Un auge económico total, cobrando las entradas más caras de toda su historia. ¿Cómo ocurre eso? Porque las personas que manejan el club toman decisiones de mierda. O sea, es como que, yo te lo pongo así, entre Alianza y la U, viendo los presupuestos, los ingresos y los problemas económicos de cada uno, es como que Alianza era una Mercedes-Benz y la U era un Toyota. No te puede ganar el Toyota, pego, no me jodas. Y si una Mercedes-Benz pierde contra un Toyota, significa que el que maneja el Mercedes-Benz es un imbécil. Ahí ya tiene que ver la mano del piloto. Y el piloto o los pilotos que manejaron Alianza en el 2023 se encargaron de cagarla un mes tras otro, tras otro y tras otro. Desde la contratación de jugadores, hasta el manejo de grupo, la decisión de cambiar al técnico y por quién lo cambiaron. Todo. Un fracaso histórico y que ahora se ve coronado con una sanción de siete meses, donde Alianza no va a poder jugar en Matute, con la pérdida de ingresos que eso significa. No te digo que he perdido el amor por Alianza porque igual el próximo año sé en el Nacional, me queda más cómodo ir al Nacional, iré al Nacional, estaré en los partidos, estaré ahí en la tribuna como todos los años. A mí me parece, y le soy muy honesto con esto, muy pero muy honesto con esto, a mí me parece que el campeonato 2000, y esto no lo digo con la intención de Mufar ni nada, para nada, pero a mí me parece que el campeonato 2024 está servido para la U. O sea, Cristal está en una crisis en la cual sus hinchas quieren echar a la administración y no la pueden echar porque esa administración son los dueños del club. Y Alianza ha entrado en un, no sé qué palabra utilizar, pero Alianza ha entrado en un proceso de camino ciego, ¿no? Alianza está dando un paso y otro y creo que no sabe a dónde va. Van a hacer pagar a los hinchas el cierre del estadio con el precio y las entradas. Sería el colmo que hagan eso, o sea, sería el colmo que ahora le pongan las entradas, o sea, trasladarle la responsabilidad al hincha después de la estupidez que se mandaron los dirigentes, ya sería darle un tiro de gracia al club porque yo te digo, la convocatoria de Alianza para este 2024 no va a ser igual que la del 2023. El hincha de Alianza viene de una desilusión muy grande. Le diría a la administración de Alianza Lima que consideren ese detalle. El hincha de Alianza viene de una decepción muy grande. No por perder con la U específicamente. Perder con la U ha sido la cereza en el pastel, pero desaprovechar una bonanza histórica que ha sido inflada por los propios hinchas ha sido una decepción muy grande. O sea, yo no creo, yo no veo al hincha de Alianza el otro año pagándote las entradas más caras del torneo sin cuestionarte a quién vas a contratar, por qué lo contratas, ha pasado exámenes médicos debidos y correspondientes. O lo están trayendo a ver qué pasa, como hicieron con Santiago García, que venía de un historial de lesiones tremendo en Chile y aún así Bellina lo contrató como su central y terminó lesionándose toda la parte final del campeonato. O sea, el hincha de Alianza el otro año no va a ir, no te va a pagar caprichos si después vas a la Copa Libertadores y terminas apretando los dientes con un equipo parchado porque todos los jugadores estrella que contrataste para la Copa se lesionaron. Recuperar esa confianza es complicado. Y si cerrar el estadio ha sido culpa de Sabogal y del jefe que le dio la orden de apagar las luces, que creo que todos saben quién es el superior de Sabogal, que encima ya ni siquiera tiene cargo en Alianza Lima, pero sigue haciendo lo que se le da la gana, entonces no le pueden trasladar ese problema a los hinchas. Basta ya de que los hinchas paguen las cagadas de los dirigentes. Basta ya de eso. Qué buena gracia. O sea, la dirigencia toma la decisión estúpida primero de cerrar en Matute exponiéndose a este problema, luego pierden el partido, regalan el partido desde la dirección técnica, toma la decisión de bajar la luz, de cortar el campo. O sea, si tú querías cerrar en Matute, tenías que aceptar de que era una posibilidad que la U campeona. ¿Y cuál iba a ser tu decisión ante ese escenario? Un gestor se tiene que poner en todos los escenarios posibles. Un gestor no puede decir, ah no, es que yo pensé que íbamos a ganar, pute, es para meterte un lapo, huevón. No me jodas. Un gestor tiene que estar en todos los escenarios posibles. Si tú querías cerrar en Matute, mierda, tenías que ponerte ese escenario en tu cabeza. Y si perdemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a apagar las luces del estadio? ¿Vamos a dejar que se metan los barras? ¿Qué vamos a hacer si perdemos? En estos tres años que sigo el canal le volví a tomar interés al fútbol peruano. Estaba listo para comprar mi abono para el 2024 y me mataron la ilusión. Un saludo para Rencito Carpio. A eso voy. Si tú, si tú querías cerrar, tú tienes que ser, asumir cuáles son las consecuencias de tus decisiones. Por eso te digo, o sea, un gestor tiene que estar en todos los escenarios posibles. Si tú, como institución, querías cerrar en tu estadio ante tu clásico rival, tú tienes que ser consciente de que hay la posibilidad de que te ganen y que tengan que festejar en tu estadio. ¿Estás dispuesto a asumir ese riesgo? ¿Estás dispuesto a aceptar de que el rival festeje en tu estadio un posible campeonato nacional? Si no estás dispuesto a asumir ese riesgo y tienes la capacidad de decidir el orden de las finales, entonces, oye, weón, no jodas, no elijas cerrar en Matute. O sea, tú como administrador no puedes tener contemplado en tu cabeza que, puta, vamos a cerrar en nuestra localía y si en caso perdemos, apago la luz, weón, y que otro, weón, el que venga, se haga cargo de la sanción que le va a caer, porque era obvio que iba a haber una sanción. Acá Carlos Quiroga me dice, Dodito, tu equipo arruga en momentos decisivos hasta con equipos chicos como con Aurich. No te voy a negar que con, en esa época, Alianza sí perdía finales contra cualquiera, pero creo que son periodos, porque así como tú me dices que, es cierto, yo lo he vivido, o sea, nos tocó perder la final del 2009 contra la U, la del 2011 contra Aurich, la del 2019 contra Binacional. Imagínate si Alianza hubiera ganado todos esos títulos, ya sería, ya le habría sacado cuánta ventaja a la U, cuánta ventaja le habría sacado Alianza a la U si le sacas los últimos dos, las dos últimas dos finales que perdió con la U y los dos títulos nacionales que dejó en el medio, o sea, Alianza es el equipo que más finales ha jugado en todo este siglo, pero así como tú mencionas las finales que perdió, también 2001 con Cienciano, que también estaba en su centenario, ganó 2003-2004, hizo bisubcampeón a Cristal, en el 2006 le volvió a ganar a Cienciano, que ustedes me dirán, Fano, pero Cienciano no pinta, oye, ese Cienciano fue Cienciano antes y después de ganar la Copa Sudamericana, que para ese momento Cienciano era como Melgar ahora, o sea, el lugar que tenía Cienciano en ese momento en el fútbol peruano lo tiene ahora Melgar, como el equipo provinciano de altura que pelea, cosas importantes y tiene buen equipo y todo, después vino la sequía, en esa sequía le tocó perder Alianza tres finales, y te diría cuatro porque jugamos una final de torneo clausura en el 2014 con Cristal y la perdimos, perdimos la definición en Arequipa, ahí yo te contaría cuatro finales perdidas, aunque solo tres nacionales y una de torneo clausura, aunque ese torneo clausura nos robaron por un gol anulado en Moyobamba, pero en fin, pero después vino una otra época para Alianza que ha sido cortita y que se vio interrumpida porque claro, le ganaron a Cristal, que no me parece un equipo pequeño, o sea quizás sin hinchada sí, pero no es un equipo fácil de ganar, Cristal por ejemplo le ganó la final del 20 a la U, le ganamos a Melgar que venía del mejor año de, diría de su historia, pero está el 2015, y bueno después nos tocó perder con la U, pero yo creo que si Alianza pierde con la U es básicamente por una suma de errores que eran imperdonables, o sea ya si Alianza le ganaba esa final a la U era bajar el telón y decir puta madre, o sea este equipo puede contratar un jugador por 100 lucas y que encima esté roto, puede contratar a dos colombianos y que se rompan, puede contratar a un argentino de la defensa que también se rompe, puede jugar con un equipo parchado y aún así salí campeón, o sea ya como te digo era demasiado premio para una gestión mala. ¿Quién es el jefe de Sabogal? La junta de acreedores, los acreedores que votaron porque Sabogal hoy esté y continúe en el cargo, esos son los jefes de Sabogal, porque el administrador de Alianza Lima es nombrado por una junta de acreedores, no voy a decir el fondo blanqueazul porque el fondo blanqueazul como lo conocemos ya dejó de existir, me mandan alguna foto de cómo sería el estadio de la alianza después de la remodelación. Pero oye, parece el estadio de huracán, ¿no? Porque esto es un globo, ¿no? No, ¿cómo? ¿Es un globo esto o es un foco? No, es un globo, weón. Este es huracán Lima, huracán Lima, claro. ¿Esto es un foco o es un globo? ¿Qué dice la gente? ¿Esto es un foco o es un globo? Yo diría que es un globo, yo diría que es un globo como huracán, claro, claro. Este sería así como Parque Patricio, ¿no? Claro. Es un globito. ¿Cómo que un foco? Yo veo un globo acá. Es un globo. ¿Cómo que un foco? Foco, foco. Es un globo. Es un globo, weón. Bueno, igual queda bonito el estadio, ya te digo, queda bonito. Sería momento de remodelar, ¿no? ¿Qué mejor ahora que está suspendido siete meses? Imagino que Alianza va a pelar, ¿no? Alex Bastice. Todo mantente así. Mientras más desilusionado estás, más ganamos. Tú eres mufa. Peor ya en serio. Ahora que nos dicen tanto, con les cagaremos el centenario. A mí me encantaría cagarle el centenario de las gallinas. Me encantaría. O sea, si tú me preguntas, Fano, ¿qué prefieres? ¿Que Perú vaya al mundial o cagarle el centenario de las gallinas? Como estoy picón, te diría cagar el centenario de las gallinas. Pero siendo muy honesto, así como está la cosa, yo veo a la U siendo campeón en el 24. Le voy a hacer una pregunta, pero quiero que me respondan con la verdad, ¿ah? ¿Cuántos meses de sanción recibió el estadio monumental cuando pasó lo de hoyarse? Ahora sí, porque Alianza va a tener que apelar esta decisión. Tiene que recibir una sanción, pero hay que apelarla. Pero ¿cuánto tiempo de sanción recibió el monumental por el tema hoyarse? ¿Cuánto fue? 50 meses, no, weón. ¿Cuánto tiempo? ¿Estuvo sancionado un año? ¿Un año entero? Me gustaría, porque la verdad es que yo no me acuerdo. No me acuerdo porque yo en el 2011 tenía, en el 2011 yo tenía 12 años, así que no me acuerdo. Pero me gustaría saber cuánto tiempo de sanción recibió el monumental. Que yo sepa las luces, que irónica. Irónica, es irónico ahora que lo menciono porque al 2023, el 2023 empezó con la instalación de las torres de luz en Matute y, o sea, a comienzo de año las luces de Matute eran las protagonistas, ¿no? Porque era la última tecnología que había traído Alianza para el estadio. Irónicamente el año empieza con las luces como protagonistas y termina también teniendo a las luces como protagonistas, weón. Pendejo, ¿no? Pendejo. Es que sí, es irónico porque el año comienza con Alianza remodelando sus torres de luz y cierra con Alianza apagando las luces y cagándose con una sanción de siete meses. Pendejo, weón. Esos son esos juegos, esas vueltas que da la vida, ¿no? Esas vueltas que que da la vida. O sea, qué pendejo, weón. Me acabo de, me acabo de dar cuenta de que, claro, yo empecé incluso el año hablando, weón. Qué bien que Alianza esté remodelando sus luces. Creo que incluso había un tenista, Jaime Izaga, que estaba trabajando, que socio de Alianza estaba trabajando también en el tema de las luces, que habían traído la tecnología del estadio del Manchester City, weón. O sea, habían traído las luces de última generación. Increíble, todo, todo lo que se le juntó a Alianza, ¿eh? Increíble todo lo que se le juntó a Alianza, la llegada del técnico, una sanción de cuatro partidos para Campos, la suspensión del estadio por siete meses. Igual, a mí me parece, me parece absurdo que a Campos le den cuatro fechas por mostrar una bandera, weón. O sea, han querido darle la misma sanción que a Valeria y decir, ya no jodan, lo mismo, y no son faltas iguales, no jodan, weón. Bueno, a ver, otra cosa más para comentar con respecto... Uy, miren, acá tenemos otra noticia, a ver, con respecto a lo primero que vimos, que dice, Willy Ackerman, exgerente de comunicaciones del FPF, dijo, me ratifico en todo lo que escribí sobre Oblitas, Lozano y Gareca. Acá, me escriben no una, sino dos personas muy relacionadas al mundo del fútbol y me dicen que lo ha firmado por Ackerman sobre Juan Carlos Oblitas en su columna, no se ajusta a la verdad. Que el plan A y B para Juan Carlos era Ricardo Gareca, pero fue Agustín quien complicó toda la negociación. Para las dos personas con las que he conversado, la contratación de Reynoso se caía de Maduro ante la negativa final de Ricardo. Me indican además que Gareca y Bonillo siguen teniendo una excelente relación con Juan Carlos Oblita, dice por acá. Esto es de las 11 y 41 y este otro es de 5 minutos. Ackerman se rectifica, dice, se ratifica en todo lo que ha dicho sobre Oblitas, Lozano y Gareca. Pero acá hay algo que no concuerda, porque dice Gareca y Bonillo siguen teniendo una excelente relación con Juan Carlos Oblitas y lo último que yo escuché del propio Oblitas es que ya no tiene comunicación con Gareca. Entonces, no sé si una excelente relación, una excelente relación son dos personas que ya no se comunican entre sí cuando fueron tan cercanas. Ahí un poquito me, un poquito me pongo a dudar. ¿Y quién chucha es Ackerman? Pregunta Rata Verde. Ackerman es el exgerente de comunicaciones de la Federación Peruana de Fútbol que escribió... ¿Dónde chucha está lo que escribió, weón? Puta, tenía el... Ah, espérense que busco el artículo otra vez, ya. Espérense que busco el artículo. Igual me voy a dar el tiempo de leerlo porque creo que es interesante. Creo que es interesante lo que... Acá está. Esto es lo que escribió Ackerman, que está en Vox Populi. Eh... Opinión al día Guillermo Ackerman, dice acá, este... Que ha trabajado en la Federación, ha tenido un cargo importante. Eh... Y bueno, ha escrito todo este... Bueno, mucho texto para leerlo acá en vivo, ¿no? Pero acá ya cada uno, si quiere leer la versión de Ackerman, puede leerla por acá. Eh... Ahora sí, vamos a... Vamos a continuar. Eh... Tamar y Dodo, todas tus fuentes son puros twists. ¿Cómo que puros twists, weón? Estamos re... Ay, puta, weón. La gente no ha aprendido, weón. No ha aprendido nada. No ha aprendido nada. No ha aprendido nada.